Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el desempaquetado de esta pequeña figura que es una maravilla, como todas las de Good Smile. Es una nendroid de la serie Little Witch Academia. Este es el personaje que más me gusta a mí personalmente, aunque también estoy esperando para conseguir la nendroid de Azuko Kagari, la protagonista. Pero, mientras tanto, pues ya tengo esta pequeña maravilla que me ha conseguido una amiga a través de una página web de Japón. Bueno, ese personaje es Utsiman Bawaral y bueno, pues vamos a empezar a abrirla. Como todas las Good Smiles, pues tiene un montón de accesorios y además esta tiene la peculiaridad. Mirad, bueno, aquí la caja con el fondo. Es la 835 de la serie, de todas las nendroid que lleva Good Smile. Por otra parte, tenemos las instrucciones para montar y desmontar, que se agradece porque casi todas, aunque casi todas las nendroid tienen el mismo sistema para desmontar las caras y el pelo y tal. Pero bueno, siempre es un detalle que venga en todas las figuras porque igual no me compro 50, me compro una o dos. Bueno, aquí están en japonés y por el otro lado, perdón, ese era el lado en inglés y este es en japonés. Con lo cual, pues perfecto para la hora de entender si el japonés no se te da muy bien, pues como a mí, pues el inglés escrito me apaño decentemente. Aunque insisto, una vez que recoges el truquillo a una, todas son exactamente iguales. Bueno, esta trae dos caras aparte de la suya propia y la curiosidad de esta, que también pasa en algunas otras nendroid. Bueno, por atrás tenemos, esto es la base en gorrito que trae, como buena maga del uniforme de la escuela. Y luego diversas mangas porque las mando las puede tener de una forma o de otra, ¿veis? Entonces, esto no son puntas del gorro como yo ilusamente pensé en un momento, son las mangas de una de las manos del personaje. Porque, es verdad, nos lo he enseñado. Estas son las diferentes posturas que puede adquirir, por eso tiene su lado más normalito, con su varita y las setas, que esta persona que tiene una obsesión con las setas. Y luego aquí tenéis, bueno, las que monta en la serie con las setas, es alucinante. Y uno de sus personajes, en una de sus ensoñaciones, insisto, que las setas le dan mucho juego. Y lo que sí me ha sorprendido es, lo que os decía antes, esta es Asuko, y este accesorio que tiene aquí, ella suele tener como el pelo recogido en coleta, y es un nendroid, viene preparada, se le puede cambiar por esta pequeña hoja de arbolito que le crece en la cabeza, que es muy simple, bueno, que es lo que viene aquí, ¿veis? Este de aquí abajo. Entonces, es un complemento que te anima, claro, evidentemente, comercialmente, a que te compres todas. Es decir, pues cuando tienes varios personajes de una colección, pues de esta manera puedes también formar un conjunto, pues eso, como os he enseñado aquí. Puedes poner las dos juntas, con su cara perversa a la Suzy, y a Ako, pues sorprendidísima de la muerte, porque siempre es el objetivo de todos sus experimentos con las setas. Y bueno, aquí tenemos también más formas en las que, pues en la caja te sugiere cómo montar tu personaje, aunque, bueno, pues cada uno puede hacer con ello lo que buenamente quiera. Me encantan las nendroids, porque no son muy grandes y son fáciles de colocar en cualquier rinconcito. Y el detalle, el detalle es perfecto. Bueno, está aquí este plastiquito que habría que desmontar, para que, bueno, ahora lo quito y yo lo enseño, porque yo lo quiero enseñar montada posteriormente en como yo la voy a poner en mi estantería. Bueno, aquí están, pues eso, las diferentes manos, el bicho, en cuestión... ¿Veis? En una de sus ensoñaciones. Y bueno, pues... La seta, la poción, que está ahí el cuadrito de la poción. Y bueno, pues... Pues ahora voy a montarla y os enseño cómo queda cuando yo la, pues como yo la quiero montar. Una de las muchas formas que se pueden poner. Ahora seguimos. Ya la tengo montada. Ahora veréis en la otra parte del vídeo cómo queda. Os quería enseñar cómo guardo yo las piezas que me quedan. Como veis, cojo una bolsita de estas que se cierran, más o menos tengo unas cuantas de diferentes tamaños, y aquí guardo todas las piezas, junto con el papelito de instrucciones. Intento que quede bien visible el nombre para saber a qué Android pertenecen. No se aprecia mucho porque la cámara... Yo no soy muy visto con la cámara, pero ahí estaría el nombre de Andendroid Sussiman Bavarán y está, pues, perfectamente cerrado para que ninguna de las piecitas pequeñas, que están aquí todas, los cuatro brazos, las dos caras, etcétera, se caigan. Yo, como ya explico en el vídeo, voy a explicar ahora en el vídeo de una vez que queda montada, no soy muy a andarlas cambiando. Pero bueno, las cajas, pues durante un tiempo las guardo, pero mi espacio es limitado. Yo soy consumidor final. Es decir, me gusta la figura, guardo todas las piezas, pero las cajas, salvo que sean muy especiales, pues la verdad es que al cabo de un tiempo, no inmediatamente, pero al cabo de un tiempo suelo liquidarlas. Sé que aún no os vais a horrorizar con eso, pero, hijos, el espacio es lo que tiene. Y así es como queda ya, una vez que yo la he montado, ¿veis? Le he puesto con su seta, características, su varita, las setas abajo, su deformación, sujeta su peana, aunque esta no necesita mucha peana, pero realmente cuando le pones el sombrero, se desmorona un poco. Y bueno, pues aquí va a quedar en mi estantería, al lado de mi Nendroid de campanilla. O sea, como todavía no estaba haciendo de esto, del desempaquetado, pues no lo habéis visto. Pero vamos, ahí os queda constancia, que también tengo una Nendroid. Tengo bastantes Nendroids, de diferentes personajes. Están bastante asequibles de precio, para la calidad que tienen. Lo único que yo, pues no soy muy de montar, entonces la monto una vez en una posición, y así se queda. Espero que os haya gustado el vídeo, y que nos volvamos a ver. Hasta luego.